La presidencia del Poder Judicial les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del sistema alerta de prescripciones para procesos penales. Preside en la mesa de honor la doctora Elisea Inés Zúñiga Herrera de Legua, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, acompañada por el doctor Cristian Hernández Alarcón, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, también de la Corte Superior, y el doctor Roger Aro Bustamante, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial en calidad de representante y del presidente del Poder Judicial. Saludamos también en auditorio a las dignas autoridades que nos acompañan en esta ceremonia de inauguración y vamos a entonar entonces las sagradas notas de nuestro ritmo nacional del Perú. Foto. 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 Viva el Perú. Viva. Buenos días, con su venia señora Presidenta, efectuaré la lectura de la resolución administrativa número 200, guión 2015, guión CE, guión PJ, de fecha 10 de junio de 2015 en su parte pertinente. Se resuelve. Artículo primero. Primero, aprobar el proyecto denominado Alerta de Prescripciones para Procesos Penales, designándose para su implementación en una primera etapa como piloto a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Artículo segundo, disponer que una vez cumplidos los procesos de actualización y unificación de las bases de datos en el Distrito Judicial de Ventanilla, el Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal presentará al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la propuesta de la fecha en que entrará en sí el funcionamiento del referido módulo de Alerta en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, así como propondrá el despliegue del aplicativo informático en el ámbito nacional mediante un cronograma de fechas tentativas y los distritos judiciales a implementar. Artículo tercero, facultar a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y a la Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia, adoptar las acciones y medidas administrativas que sean necesarias para la adecuada ejecución del proyecto aprobado. Artículo cuarto, transcribir la presente resolución al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y a la Gerencia General del Poder Judicial para su conocimiento y fines consiguientes. Regístrese, publiquese, comuníquese y cúmplase. Víctor Ticona, postigo, presidente. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de la señora doctora, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, doctora Elisea Zúñiga Herrera de Legua. La recibimos con un fuerte voto de aplausos. A continuación, escucharemos las palabras de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla y a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Buenos días. Señor doctor Roger Aro Bustamante, jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, en calidad de representante del presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona Postigo. Señor doctor Cristian Arturo Hernández Alarcón, juez superior titular y jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla. Señores invitados, doctora María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, doctor Demetrio Amesquita Pérez, fiscal superior de la Fiscalía Superior Mixta de Ventanilla, doctor Juan Rolando Hurtado Poma, juez superior titular y presidente de la Sala Mixta Permanente de Ventanilla. Señor doctor Vladimir Farfán Quehualucho, director distrital de la Defensa Pública del Callao. señores jueces especializados y de paz letrado, señores jueces urbanos de esta Corte Superior de Justicia, señores trabajadores judiciales, señores todos. En mi condición de presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, me es muy grato dirigir las palabras de bienvenida a este significativo e importante acto que significa la continuación de la política trazada por el Poder Judicial en el sentido de ir mejorando el servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía. La tasa de crecimiento poblacional en ascenso de los distritos de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, así como la misión del Poder Judicial dirigida a que los ciudadanos tengan un mejor acceso a los órganos jurisdiccionales en los ámbitos geográficos en los que se encuentran, conllevaron a que el Consejo Ejecutivo de este Poder del Estado adopte las medidas que permitan desconcentrar y descentralizar el servicio de justicia. Por ello, mediante resolución administrativa 128 del año 2014, de fecha 23 de abril del año mención, decidió crear el hoy denominado Distrito Judicial de Ventanilla para los distritos de Mi Perú, Ventanilla, Ancón y Santa Rosa. Medida acertada y de gran trascendencia social, pues ha significado el fortalecimiento de la presencia del Estado en estas zonas de población emergente, constituida no sólo por balnearios, sino por centenares de asentamientos humanos que requerían de un acceso de servicio de justicia inmediato y que va a conllevar a un desarrollo ordenado dentro de un Estado social de derecho, con tolerancia entre los ciudadanos y de respeto a los derechos humanos. Por su fecha de creación, la Corte Superior de Ventanilla nació sin presupuesto propio, significando el desdoblamiento presupuestal de otras Cortes Superiores del país. Sin embargo, en las coordinaciones realizadas con las distintas gerencias de nuestra institución, hacia donde nos hemos dirigido para coordinar diversos requerimientos, siempre hemos encontrado disposición e ingenio para ir superando los obstáculos. Nos hemos sentido acompañados en este esfuerzo, por ello, nuestro agradecimiento al señor presidente, doctor Víctor Ticón Apostigo, por la línea de trabajo que viene desarrollando dentro de su gestión. Y encargamos al señor doctor Roger Aro Bustamante pueda transmitirle nuestra gratitud en el sentido señalado. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante resolución administrativa 279 del año 2014, dispone el funcionamiento de este Distrito Judicial a partir del 30 de septiembre de 2014. Asimismo, la constituye como segunda sede judicial modelo, disponiendo el uso de diversas herramientas electrónicas destinadas al mejoramiento del servicio de justicia. Viéndonos complacidos a la fecha, toda vez que se han implementado y se viene trabajando con alguno de ellos, como son el uso de la videoconferencia para procesos penales. La notificación electrónica en los procesos laborales. La utilización de audio y video para el registro de audiencias en los nuevos procesos laborales y también en materia penal, y también en la especialidad penal, en aquellas materias en que se vienen tramitando bajo las disposiciones del nuevo Código Procesal Penal. Hoy, bajo ese contexto de utilización de medios modernos, por resolución administrativa número 200 del año 2015, de fecha 10 de junio del presente año, se aprueba el proyecto denominado Alerta de Prescripciones para Procesos Penales, instrumento de avanzada que permitirá a los señores magistrados controlar los plazos procesales de aquellos expedientes que en materia penal tienen a su cargo, previniéndoles y alertándoles con el objeto de que no prescriban, evitando así, de dicha manera, la impunidad. Asimismo, en la resolución acotada, se designa a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla como piloto para su implementación. Decisión que hemos recibido con sumo agrado y en atención a ello, se han venido realizando las coordinaciones y trabajos previos en forma conjunta con el equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal, presidido por el señor doctor Bonifacio Meneses González y de la misma manera, trabajo que se ha venido efectuando en coordinación con la Gerencia de Informática del Poder Judicial. Todos ellos, bajo los lineamientos del doctor Juan Hurtado Pozo, juez superior titular de esta Corte Superior de Justicia de Ventanilla, a quien se le encargó, se responsabilice en cuanto a la implementación del plan piloto acotado. Por todo ello, solamente nos queda a nosotros dar nuestro agradecimiento, porque creo que significa un paso más en lo que viene a ser la implementación de esta Corte como Distrito Judicial modelo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y la palabra del señor presidente del Poder Judicial a cargo del doctor Roger Aro Bustamante, jefe del gabinete de asesores del Poder Judicial. Le agradecemos con fuertes palmas también. Gracias. Buenos días. Me voy a, por encargo del señor presidente del Poder Judicial, me voy a permitir leer el mensaje que le había preparado para esta importante fecha. Señora presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, doctora Elisea Inés Zúñiga Herrera de Legua, señores jueces y juezas, y distinguidas autoridades aquí presentes. Tengo el honor de dirigirme a esta dignísima sede judicial con motivo de la implementación del innovador aplicativo informático denominado Sistema de Alerta de Prescripciones para Procesos Penales, cuyo piloto con mucha expectativa se inaugura hoy en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución administrativa 200-2015-CE-PJ. Si bien convenimos en la importancia de la prescripción de la acción penal en la tramitación de las causas más allá de los plazos establecidos por nuestro ordenamiento procesal penal, sin embargo, cuando es declarada la misma, revela un hecho desalentador para el sistema de impartición de justicia, pues cada vez que opera se cierne nuevamente un espectro de impunidad sobre los tribunales y sobre la sociedad. La prescripción de las causas penales no sólo limita la potestad punitiva del Estado, sino también hace que ésta quede completamente desvirtuada ante los ojos de la opinión pública, situación que perjudica a la imagen institucional y conduce a los órganos de gobierno del Poder Judicial a la obligación de establecer la responsabilidad funcional a que hubiere lugar. En efecto, ante tales supuestos, surge inevitablemente la necesidad de investigar la desidia, neligencia o falta de celo en el cumplimiento de las funciones en las que hubieren tal vez incurrido los órganos jurisdiccionales involucrados. Escenario poco deseable, pues no sólo convierte la persecución penal en innecesaria por extemporánea, sino que abre las puertas a posibles sanciones disciplinarias contra los jueces y servidores judiciales. Es así que, con el propósito de prevenir dichas perjudiciales consecuencias, se ha trabajado en una propuesta denominada Proyecto de Alerta de Prescripciones, cuya finalidad es práctica y concreta. Reportar los expedientes próximos a prescribir, reportar los expedientes próximos a prescribir. Dicha propuesta hoy ya es una realidad. Como se advertirá, es una herramienta tecnológica que acude en ayuda del trabajo jurisdiccional, pues permite advertir a tiempo el estado de los procesos en los que se aproxima el vencimiento de los prazos prescriptorios, de manera que se dé prioridad al juzgamiento y tramitación de tales causas. Este sistema alerta a los jueces hasta en tres oportunidades antes de que opera la prescripción, enviando mensajes tanto a sus correos electrónicos institucionales como a los teléfonos móviles o smartphones que hayan registrado, de manera que priorizan o se puede priorizar a los expedientes en cursos para que la prescripción no se haga efectiva en este caso. De continuar el peligro de prescripción de la acción penal, dichas alertas se harán extensivas a las oficinas descentralizadas de control de la magistratura o DECMAS y la oficina de control de la magistratura OCMA a fin de que se tomen las medidas correctivas pertinentes. Al mismo tiempo, se ha elaborado una nueva relación de los tipos penales con una estructura detallada que muestra los textos de cada modificatoria legislativa operada en las normas aplicables al caso concreto. Cabe destacar, asimismo, que para la implementación del sistema de la gerencia de informática ha creado una plataforma amigable al usuario que permite ingresar datos relevantes como el DNI de cada procesado, facilitando determinar el plazo de prescripción individual por proceso e imputado y también aplicar beneficios por edad entre otros aspectos. Todas estas características del sistema han sido cuidadosamente desarrolladas con la finalidad de garantizar el éxito de su implementación. Primero, en esta sede piloto la Corte Superior de Justicia de Ventanilla para luego pasar a su implementación progresiva en todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Se trata, por tanto, de un aplicativo informático compatible con el propósito de sustanciar las causas dentro de un plazo razonable, reduciendo a su mínima expresión los supuestos de prescripción de los procesos penales. No queremos finalizar estas palabras sin antes expresar nuestro reconocimiento al equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal, también a la Gerencia Informática de la Gerencia General del Poder Judicial y, por supuesto, a la Corte Superior de Justicia de Ventanilla por el reto que han asumido, invocando a sus jueces y juezas desplegar sus mayores esfuerzos para garantizar la eficiencia y eficacia del sistema de justicia. en este sentido se va a proceder a la inauguración del sistema de alerta de prescripciones para procesos penales. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Roger Aro e invitamos a continuación a los integrantes de la mesa de honor para que por favor nos acompañen para la develación de la placa recordatoria de este sistema de alerta de prescripciones para procesos penales. Un gran avance para la Corte de la economía y el poder publicar. Un gran reto y una que asumiremos con responsabilidad y es innovativo porque nos ayuda muchísimo a nosotros. Con todos, con todos, buenos días. El día de hoy le vamos a presentar un testigo integrado judicial que fue todo nominado a la alerta de prescripción. Este sistema de acá tiene dos cosas muy importantes. El primer proceso se ejecuta todos los días a las 7 de la noche lo que hace es buscar todos los expedientes que están en trámite, ejecuta un proceso de cálculo y luego obtiene expedientes, una lista de expedientes para prescribir. El segundo proceso lo que hace se ejecuta los días sábados a las 8 de la noche y envía un correo electrónico y mensaje de texto en primera instancia por el primer momento al magistrado y al secretario y en segundo momento lo envía al magistrado, secretario y Odegma y en tercer momento al magistrado, secretario, Odegma y la OMA. Por un tema de demostración vamos a hacer una sección es una ventana emergente en la cual contiene un semáforo ok, un semáforo verde que es bajo digamos avisa entre 60 y 90 días antes el ámbar lo avisa entre 30 a 60 días y el rojo entre 0 a 30 días el magistrado para el tipo del ejemino el color ámbar muestra la lista de expedientes que estaban por prescribir y si lo ve pertinente lo puede exportar a Excel doctor por favor lo puede exportar a Excel para que haga un mayor seguimiento del proceso ok lo puede cerrar doctor por favor tenemos también adicionalmente un módulo de alerta de percepción un módulo de alerta por favor entre doctor similar a la ventana anterior tenemos de rojo verde amarillo el doctor va a ingresar al color ámbar doctor por favor y si lo ve conveniente también el magistrado puede hacer un seguimiento o revisar cómo están todos los actuados sobre el expediente doctor por favor entonces puede ver todos los actuados los escritos los datos procesales sobre el expediente sin salir de otra ventana de forma adicional vamos a ver que ha llegado al buzón al buzón electrónico del magistrado el correo electrónico por favor doctor puede entrar al correo electrónico como si misa como si misa ustedes pueden apreciar de que tiene adjunto esa lista de expedientes por prescribir doctor por favor ingrese ok está ahí esto lo llega los días sábados a las 8 de la noche y en adición también le llega un mensaje de texto a su celular a su smartphone también le llega doctor por favor ha llegado si lo puede apreciar también para el público para el auto acá está avisando la cantidad del proceso que llega el sistema que alimenta de prueba automática es claro claro así es doctor por favor si también fue a la cámara doctor señor presidente como ya se ha indicado también considero que este sistema de alerta de prescripciones será una herramienta muy útil y necesaria en nuestra por jurisdicción diaria pues efectivamente nos permitirá ejercer un control directo e inmediato sobre los plazos de los procesos penales desde que se inicio que se han hecho punible situación que era inmanejable mediante un sistema de control manual debido a la cantidad de gente que tenemos a cargo de esta manera pues evitaremos situaciones de impunidad con las consecuencias que no llevan realmente lo felicito reitero lo que el presidente del poder que se me encarga de decirle es una felicitación pero a la vez también es una forma de encargarles con bastante responsabilidad que son aplicativos nuevos para la nueva época que vivimos ahora de tecnología y como ya hemos conversado y la presidenta nos ha explicado es una corte bastante dinámica que bastante interactúa con su comunidad es decir que vamos a impartir justicia hablo institucionalmente aunque yo no ejerzo la jubicatura llegando pues a todos los rincones de esta sede o de esta circunscripción no me queda más que reiterarles la felicitación por lo que están empezando el día de hoy que es el piloto en todo el país es muy importante solamente me resta decirles un aplauso nosotros también para reiterar el compromiso que asumimos de poderlo aplicar con la responsabilidad que se espera a efecto de poder conocer en realidad los frutos que espera esta herramienta dentro hemos terminado con eso la primera etapa viene la segunda que se supone que es para todo el universo de experiencias que quedan en plena estudiar pero aquí debe tener va a salir toda la experiencia toda la experiencia en el campo real estamos corriendo así muy ideóricamente con la con la presidencia y con con el doctor también para poder coordinar el responsable quien está participando en representación de la corte perfecto estamos en buenas manos entonces si hemos venido trabajando como le han indicado de esa manera permanente y casi todos los días ahora esta es una forma de ver las cosas proactivamente no esperar que alguien se queje que se demoró y que podría prescribir ir a la OMA que presento mi denuncia mi queja porque esto se dispara automáticamente no como le dice es una herramienta que sirve mucho para el juzgador porque el magistrado quisiera conocer y contar con ellos a efecto de evitar justamente aquellos procesos en los que ya están por prescribir por vencerse los plazos que lásimosamente a veces las otras diligencias y los otros quehaceres no permiten realizar un control como corresponde pero si nosotros tenemos este sistema de alerta que va a aparecer cada vez que yo ingrese al SIG le va a salir el mensaje y adicionalmente lo voy a tener en el celular entonces definitivamente ya no va a haber forma de decir que no conocía por el contrario ya están los registros ahí que bueno que bueno se me ocurre que por ejemplo que en el área civil también por el control de plazos debe ser muy interesante este tipo de sistema la experiencia va a servir para que se pueda hacer en otros campos y ahora con la tecnología que es tan tan sencillo hace veintitantos años recuerdo que en el centro de investigaciones en esa época calculábamos cuánto podíamos guardar en un en un sopidiz para ver si publicábamos la jurisprudencia a texto completo o solamente no asumido actualmente eso ya es ningún problema pero imagínense el año 91 estamos hablando cuando se proyectó la primera idea de cómo informatizar la corte suprema en el Perú y con qué rapidez van los avances porque por ejemplo ahora veo de que esta comunicación no solamente la voy a tener en mi despacho sino que la voy a tener en el teléfono y que bueno eso ayuda inevitablemente no permite ninguna excusa eso es lo innovativo en el Ministerio Público ya tenemos el SGF que es el semáforo el nuevo modelo o sea en el nuevo modelo procesal penal ya todo el Ministerio Público tiene a nivel nacional esa alerta informativa como semáforo lo que nos falta y eso si voy a pedir ese apoyo es el aplicativo de que llegue tu correo y tu smartphone a respeto si me permite estamos coordinando con la Fiscalía el Ministerio Público en el cambio de conocimientos es velozísimo el apoyo porque el trabajo es conjunto y de verdad que esta alerta va a ayudar muchísimo en ambos en ambos tales que no puede haber dificultado estamos llenos a compartir todas nuestras experiencias en el video electrónico en los mensajes de texto y en más también la firma digital Muchísimas gracias que todos estamos en la idea que vamos a llegar al expediente digital es inevitable es inevitable en algún momento es inevitable que lleguemos a pero este avance de paso a paso te va garantizando que efectivamente que cuando ya lo implementes en su totalidad vayamos con esa seguridad de haber ido manejando diversas etapas va a facilitar un poco más su implementación trabajando los conocimientos para toda la implementación de la cuenta mi honor a esta inauguración queremos invitarlos por favor a disfrutar de un ágape que será también en este ambiente la ceremonia ha concluido tengan todos muy buenas tardes muchas gracias aplausos Gracias.